Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Pilar Velázquez. En el vídeo de hoy la verdad es que no tengo preparado ningún proyecto de costura. Quería hablaros un poco sobre el tema de la organización cuando nos estamos iniciando en la costura o incluso cuando ya llevamos mucho tiempo y tenemos una gran pasión por ella. Todas sabemos que una de nuestras perdiciones es los tejidos. Reconozco que el año pasado compré muchísimas telas y ha llegado un momento en que mi cuarto estaba desbordado. Lo tenía todo metido en bolsas y antes de mirar las bolsas pues iba y compraba otro tejido. ¿Y qué es lo que me ha pasado a mí personalmente? Pues que llega un momento que ya no tienes espacio, todo se ve muy desbordado y tienes que implementar una especie de sistema para saber con qué tejidos cuentas, para qué los vas a utilizar y en definitiva tener un inventario de todas las telas que tienes. El año pasado en redes sociales vi que había un libro muy popular que es este, La magia del orden, donde se nos explica un poco cómo organizar nuestra vida. Este libro lo ha escrito la japonesa Mary Kondo o Marie Kondo, la verdad es que no sé cómo se pronuncia su nombre, y ella es una experta en el tema del orden. Después de ordenar su casa muchísimas veces e incluso realizar varios estudios de cuál era la forma más eficiente de poner orden en todo su hogar, inventó este método. Después de haberme leído el libro, la verdad es que me he propuesto organizar todos mis útiles de costura y también mis tejidos, porque creo que ella me va a facilitar muchísimo más la vida. De hecho, en este libro la autora nos cuenta que una vez que tú has puesto orden en tu vida, esta cambia de forma muy positiva y se vuelve incluso más placentera y con experiencias nuevas que tú no podrías pensar que te iban a ocurrir. Entonces, partiendo de esta base, pensé que sería una buena idea compartir con vosotros el proceso de organizar mis tejidos y que vosotros vieseis el resultado e incluso me deis vuestra opinión acerca de la forma que yo he planteado para resolver mi problema del caos que tenía montado con todos mis elementos de costura. A grandes rasgos os resumo un poco lo que ella nos viene a contar. En primer lugar nos dice que para poder organizar nuestro hogar, lo primero que hay que hacer es desechar. Aquí tengo yo un problema y es, si tengo tejidos que realmente me gustan y voy a utilizar en otros proyectos de costura, no puedo desecharlos. Aunque sí que es verdad que en este proceso me he dado cuenta que tenía una serie de tejidos que eran para proyectos orientados a bebés y como yo ahora mismo no tengo hijos, he decidido desechar esos tejidos, pero no tirarlos a la basura, sino simplemente se los voy a dar a otras amigas que sé que les gusta coser y que tienen niños pequeños para que ellos los puedan utilizar. Entonces, yo me voy a centrar hoy simplemente en el tema de los tejidos, cómo organizarlos, cómo colocarlos y cómo tener un inventario sobre los que tenemos. Quiero que sepáis que en este libro no se cuenta nada relacionado con nuestro hobby, que es la costura, cómo organizarlo, pero ya una vez que yo me lo he leído, pues he sacado mis propias conclusiones y lo he extrapolado a nuestro tema. Vale, entonces una vez comentado todo esto, tenemos que seguir tres pasos a la hora de organizar nuestros tejidos. En primer lugar, tenemos que reunir en una misma habitación todas las telas que tengamos y sacarlas de las bolsas. Lo segundo es tomar cada una de esas telas en nuestras manos y valorar si ese tejido nos hace feliz o no. En este caso, todos los tejidos a los que nos gusta coser nos van a hacer feliz. Entonces lo que tenemos que sopesar es si ese tejido nos es realmente útil a nosotras o lo podemos vender por una aplicación a través del móvil o incluso dárselo a una amiga o a una compañera que sepamos que le gusta coser. Y el último paso sería doblar y colocar estos tejidos. El primer paso que os lo recuerdo es coger todos nuestros tejidos y amontonarlos en un mismo sitio y en una misma habitación. Eso ya lo he hecho yo por mi cuenta, con lo cual no os lo voy a mostrar en el vídeo. Lo segundo que es aplicar el criterio de esto realmente me hace feliz o realmente me hace falta o me es útil para algún proyecto de costura que yo tenga de aquí a unos meses. También lo he hecho yo por mi cuenta. Y sí que os digo que he desechado bastantes tejidos, sobre todo infantiles, porque de aquí a un tiempo preveo que no los voy a utilizar. Y por último, el tema de doblar y colocar es lo que os voy a mostrar ahora en imagen. Así que vamos a ver esta parte del proceso del método del orden de Mary Condor y os espero al final de este vídeo. Comenzamos viendo cómo se doblaría una tela de loneta. Esta tiene doble de ancho y ya viene doblada a la mitad. Y lo que hago es que la vuelvo a doblar a la mitad a lo ancho. En el largo que me ha quedado, lo doblo a la mitad y paso las manos para estirar el tejido para que la tela no tenga ningún pliegue. Continúo doblando de nuevo a la mitad y termino con un último doblez. Ahora, la clave está en que después de todos los dobleces que hemos realizado, la loneta se sostenga por sí misma en posición vertical. Eso nos indica que este proceso lo hemos hecho bien. Os voy a enseñar otro ejemplo, pero esta vez con una tela de algodón de doble de ancho. Igualmente, ya viene doblada a la mitad. Hago varias pasadas con las manos para retirar las posibles arrugas que pueda tener. Doblo el ancho del tejido a la mitad y de nuevo lo dejo a la mitad. Vuelvo a estirar posibles arrugas y ya paso a doblar a la mitad el largo del tejido. Como veis, yo sigo doblando a la mitad hasta que consigo el menor tamaño vertical posible. Como podéis apreciar, el tejido de algodón queda sujeto al ponerlo en posición vertical. Si os gustaría ver cómo doblar o colocar más tipos de tejidos, escribírmelo en comentarios. Para guardar los tejidos, yo los agrupo por categorías. Es decir, todas las lonetas juntas, todos los tejidos 100% algodón en el mismo sitio, todos los tejidos de punto juntos, etc. Utilizo cajas de plástico transparente como las que estáis viendo en pantalla, porque al quitarle la tapa o de perfil, puedo ver de un vistazo rápido las características de cada tejido que tengo. A la hora de doblar las telas, es importante que mires con anterioridad el tamaño del espacio donde las vas a guardar. Es decir, al doblar el tejido, he tenido en cuenta previamente la dimensión de la caja donde iban a estar. Cuando lo vas a colocar, utiliza el criterio de clasificación de color, es decir, ordena del más claro al más oscuro. Así, lo tendrás todo mejor ubicado. Una de las cosas que más me gustan de esta caja es que tiene una tapa donde puedes meter bolas antipolilla por si necesitas conservar el tejido durante un par de meses. Otro punto clave para que no se produzca desorganización es que cada categoría de objetos en los que pongamos orden deben tener un lugar asignado. Con esto me refiero a que si tenemos tejidos colocados debajo de la cama, en otro cuarto colocamos los tejidos de invierno, etc., esto multiplica las posibilidades de que nuestro espacio vuelva a desordenarse. Por tanto, elige una habitación o un armario donde colocar todas las cajas con los tejidos para que los tengas ubicados y se conserve el orden. Aparte de doblar y colocar los tejidos, a mí me gusta agrapar un pequeño papel en cada una de las telas donde indico el tipo del tejido del que se trata, la cantidad en metros que tengo, su precio y el comercio donde lo adquirí. Esto lo hago nada más llegar a casa con la bolsa de telas que he comprado. Este paso, por supuesto, es opcional. Lo que sí os animo a que hagáis es que llevéis una libreta con un trozo de cada uno de los tejidos que tengáis en casa. Yo indico justo al lado de la muestra los metros que tengo, el precio por metro, en qué temporada puedo utilizar el tejido y si ya tengo en mente un proyecto de costura, puedo especificarlo también. Pienso que es una forma estupenda de realizar un inventario del stock que tenemos en casa. Bueno, como veis, la clave de la organización que ya hemos visto en el vídeo es tener todos nuestros tejidos en vertical, perfectamente doblados y conseguir que ellos por sí solos se sostengan, como podéis ver lo que está ocurriendo ahora mismo aquí. Otra de las claves que yo os he planteado en el vídeo es llevar un inventario de los tejidos que tenéis. Yo personalmente os aconsejo que no lo hagáis en una libreta tan grande como esta. Es mejor llevar este registro en una libreta que podáis meter en vuestro bolso, porque así cuando salgáis a comprar y os sentáis tentadas por los tejidos que podáis ver por ahí, vosotras echáis mano de vuestra libreta, miráis y decís, uff, ya la verdad no me cabe más en el armario o ya tengo suficiente con este tejido para hacer este proyecto de costura, no necesito otro más. Entonces es una forma muy buena de controlar la impulsividad que tenemos. Aquellas personas que nos gusta muchísimo la costura de llegar y decir, este tejido como está más barato me lo voy a comprar y este también y este también. Y al final volvemos a acumular y ese no es el propósito de la organización. Y por mi parte nada más, espero que os haya gustado este vídeo, si es así no olvidéis pinchar deditos arriba. Os confieso que yo ahora mismo estoy en un momento en el que quiero organizar mucho más mi vida, con lo cual voy a poner muy en práctica lo que dice este libro y voy a organizar mi casa y mi cuarto, que la verdad no os lo quiero enseñar porque es un verdadero desastre. Si queréis que comparta con vosotras esta aventura sobre la organización, solamente me lo tenéis que dejar en el apartado comentarios, porque la verdad no sé si este tipo de vídeos os gustaría verlos en el canal. También creo que sería interesante que todos aquellos que seguís este canal y veis los vídeos asiduamente, dejaseis vuestro comentario diciéndome cómo os organizáis vosotros, tenéis un puerto de coser o no, en el caso de no tenerlo, cómo hacéis para tenerlo todo bien organizado y saber dónde está cada cosa. No tengáis ningún miedo en compartirlo porque aquí estamos todos en familia. No olvides suscribirte a este canal de costura y pinchar la campanita para que te lleguen las notificaciones sobre los nuevos vídeos que iré subiendo. Muchas gracias por vuestra visita y os espero por aquí la próxima semana.